de manera habitual, pero están de vuelta, ¿eh? Bueno, vamos a ver si están de vuelta, Quentin, para llegar a la final o qué. De momento van de Vladimir y Azir. Es curioso, ¿eh? Porque en las partidas anteriores en las dos que llevamos esta tarde Quentin ni Vladimir ni a... a... Vladimir no ha sido baneado. Ninguna. Pero es que... Ni baneado ni pecado, por supuesto. Es que no hemos visto ningún Vladimir y Vladimir es un personaje rocoso, claro. Bueno, pues lo tienen claro. ¡Eh! ¿Cómo que tiempo de superior de espera? Bueno, espérate. ¿Ya has liado parda? No. Seguro que no. Seguro, seguro. Porque el draft va, así que... Bueno. Eso. Van de Trandel, van de Leblanc, van de Kindred y el tema de Vladimir. Vladimir es raro, un personaje rocoso, ¿eh? Lo que está... ¡Oh, Irelia! ¡Ay! ¡Joder! Van a nerfear fijo, tío. Nerfeo, nerfeo. Nerfeo, nerfeo. Calla, 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 calla. Pero la van a nerfear fijo. Pues ya te lo digo yo que la van a nerfear. Está confirmadísimo. ¿Cómo que está confirmadísimo? Pues ya te lo digo yo, cuéntelo. Bueno, sí que está claro que tiene demasiada prioridad. Primero es lo primero. Y darle con el bate a Irelia es lo primero. Bueno, ahí tenemos a otra criatura del vacío también. Rectsai. ¿Cómo que Rectsai? Rectsai. Vaya tela. Tenemos a Ledin también a los mandos. A ver qué planes tiene. Pero, Quentin, al fin y al cabo esto es la Domino's Go for Law. Y oye, vale que este pick es un poco extraño. El de Irelia. Bueno, un poco extraño. Relativamente poco frecuente en el competitivo. Correcto. Pero, Quentin, las cosas como son hace mucho tiempo que no vemos picks random, completamente random en la Domino's Go for Law. Correcto. Cosas extrañas, Quentin. Yo quiero ver cosas extrañas. A ver, a estas alturas en unas semifinales, Rarum, no vas a ver cosas extrañas en principio. Pues yo quiero ver cosas extrañas, Quentin. ¿Por qué? Hombre, la magia de League of Legends y esas cosas, ¿no? Pero es que la magia de League of Legends no va en los personajes extraños, en mi opinión. Y tanto. A ver si nos sacan algo interesante, Quentin, algo diferente. Algo random. Tenemos a la Kaylin, a Shurima, a Pescador, con Fizz. Hombre, lo bueno de haber piqueado a Irelia, Quentin, es que ya sabes que ese Fizz te va a ir a medio. O a la jungla, quién sabe. Hemos visto mierda muy random en este streaming. Aunque Fizz Hungla funciona, ¿eh? Ahí está Víctor, pero es que si te fijas es todo muy, muy tryhard. A ver, también se entiende, porque son las últimas rondas del torneo y aquí normalmente solo llegan los que juegan pues eso, bastante, bastante acorde al, bastante acorde al meta. Eso es una realidad, Quentin. Correcto. Pero, ostras, hace que uno eche en falta cosas un poco más random. A ver, hace... Yo te sigo diciendo que ahí tú eres demasiado fan, vamos, en mi opinión. Pero mira, Nami es algo raro. Eh, Nami, que va a ser algo raro. Bueno, algo entre comillas raro. Equipo muy bueno el de Dream Factory, ¿eh? Sí, sí. Muy, 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 muy bueno. Y además, Shurima Pescador, que debe ser un fin magnífico, vamos. Hombre, solo por el nombre, Quentin, tiene que serlo. Ya. Solo por el nombre, tiene que serlo. Mientras tanto, nos enseñan a Talaya, Talaya, Alaya, Alaya, güey, Quentin, Piqué, en fin. Ah, un Jax. Eso, eso es, ya se sabe un poco más de los esquemas. Eso ya nos mola un poco más, Quentin. Jax contra Irelia, un matchup que tú seguro estás artigo. Estoy hasta las narices, sí. No, no es especialmente bueno para Irelia, ¿eh? El de Jax, lógicamente depende de cómo utilizas las habilidades, pero va a ser Ecarim. Ecarim contra Irelia, puf, ojo, cuidado, ¿eh? Porque si Ecarim pretende ir con lo habitual que suele ser prender teleport, que no lo hace, porque ya va con el flash, eh, olvídalo. Pero en el momento en que Irelia coja ventaja, si es que la coge, por lo menos en el intercambio, eh, ¿Brown Top Ecarim Support? Sí, no, NASA no ordena a continuación, eso que les hemos estado diciendo un millón de veces. Que no, que no, que no, que no, que no, que le dio un stop. No. ¿Sí? Pues no sé. A ver, puede que sea un bug del espectador, eh, cuidado. Nos van a pedir remake, me imagino, ¿no? No sé. No sé si les puede dar de remake por esto, eh. No cambiar, creo que no es motivo de remake. Voy a ver qué nos comentan, pero... Creo que no es motivo de remake, no me acuerdo de todo el manual de reglas que hay para las Dominos Go for LoL, de mis tiempos salvajes de admin, pero creo que eso no es motivo de remake. Así que quién sabe, a lo mejor están jugando Pancho Tom. Joder, esto es muy jacky, eh. Podría ser, oye. Ah, que se ha acabado el tiempo instantáneo y no han tenido tiempo de swapear. Pero... O sea, hay salido de la... ¿Se han salido de la partida para recrear o cómo es esto? Joder, qué mierda más rato. Ojo... Bueno, pues no sé, todo este tiempo que estábamos perdiendo entre comillas, habrá que recuperarlo. Ah, bueno, fíjate, que Caices Jungla también. LoL, se ha petado, Rarum. Sí, sí, se deben haber salido todos de la partida. Cuando tenemos noticias frescas, 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 han echado a Kikis, meten a Toplaner coreano. Ah, sí? Sí, señor. Pero si G2 va bien... Pues han echado a Kikis. Acá va... Espera, voy a Twitter, espera. Voy a Twitter porque no lo tengo abierto. Seguro que veo algún Quentin hijoputa por ahí, pero espera. A ver. A ver. Un tal Xpect. Sí, sí, es el Toplaner. Vamos a ver qué va a crear el partido. buenos champions, buenos champions. Es el Toplaner que ha estado, sí, 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 sí. ¿En serio? Le van a poner suplente. Ah, vale, que es que Kikis les ha puesto, les ha intentado imponer elegirle a él. What the fuck? Es flipante esto, eh. Bueno, es la versión de G2, cuente. No sé. Es la versión de G2. Que puede ser verdad, o puede ser mentira. Sí, hombre, por poder. No entiendo, eh. No sé, Rorum, pues nada. A ver si... ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, Guentin, asimilando. ¿Pero estás en la partida? No, no, que va, la partida, no sé qué le ha pasado. Ah, vale, vuelve a meter el código. ¿Que vuelve a meter el código? Sí, para entrar en el espectador. Hostia, espérate. Claro. ahí estás. Ahí estás. Galio y los condenados. ¿Eres un Galio y los condenados, Rorum? ¿En serio? Pero bueno, vamos a ver si le metemos caña a esto, Quentin. Saltamos a la grieta del invocador. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ya está. Ya, se veía el ratón. Ay, Rorum, Rorum. ¿Qué pasa, Quentin, LOL? Necesito compras el Overwatch, tío, no sea ratilla. Aunque ahí yo creo que tú vas a tener sensaciones enfrentadas. Pero ¿qué ha pasado ahora? Y tú en los FPS, tío, joder. En el Overwatch no era tan malo como podía pensarlo, ¿eh? Ah, ¿no? Es que es una de las gracias de este juego, ¿no? No, no, me sorprendió de manera bastante importante. Es que como tienes todo el rollo de las habilidades y demás, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, básicamente, no, no, estaba mirando la información e intentando leerlo. Lo único que dicen es eso, que Kikis ha decidido ser suplente en el equipo y que ellos lo respetan. No dice más, no dice más. Bueno, bueno, bueno. Lo que dice la noticia es que Kikis intentó imponer un roster de 5. Pero luego dice, como vio, ¿qué tal? Pues... Claro, ahora las sensaciones que quedan dentro de la casa son un poco nefastas, ¿no? Uno intenta echar al otro, fracasa, lo venchean brutalmente. Correcto. ¡Chu! Estornudo brutalmente también. No sé, me parece una situación bastante, bastante tensa, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, de todas maneras, es algo que estaba más que cantado. Y con la marcha de Emperor, tenían un hueco para la top lane, Quentin, y de todas las posiciones en las que puedes meter a un coreano top pro, la mejor de todas es sin duda la top lane. Bueno, hay de todo, ¿eh? Pues ya te digo yo, no lo vas a meter en la bottom lane, porque no se puede comunicar bien con tu support, no lo vas a meter en medio, porque no se podía, porque no se podría comunicar con el jungla, mejor en la top lane, ahí apartado. Y por cierto, Karim que va a ir con Fantasmal, ¿eh? No con... No con prender, ¿eh? Sí, sí. En fin. Ahí, ya está, Quentin, Roist de Pigs, y ahora sí, todo en orden. Vamos a saltar a la grieta del invocador, en lo que esperemos sea una emocionante partida, Quentin, de aquí saldrá un finalista. Efectivamente. Tengo ganas de ver el Zulima Pescador. Ah, era un LOL. Va, telita, ¿eh? Vamos a ver. Correcto. Eso sí. Shurima Pescador, con ese Fizerino medio. Yo de lo que más ganas tengo de ver es Irelia. ¿Tú la has jugado con este parche nuevo y la Trinidad nueva? Sí, sí, sí. Creo, mira, si pudiera, miraría mi historial para decirte que eran 11-2, 9-2, 8-2, o algo así las partidas. O sea, que se ha reventado junto a Heart. Sí, a ver, había partidas que las he perdido, creo. Hubo una que me hizo un 10-10, que empecé 0-4 o 0-5, pero... Pero sí, sí, está fuerte. Además, con el tema del Yomu, las Malmortius, es que tiene un montón de objetos de daño que... Como Irelia y su pasiva te permiten más o menos moverte por una teamfight sin recibir CC, entre muchas comillas, evidentemente. Pero lo que está claro, Rarum, es que lo de la Trinidad ahora viene muy bien. Porque si hay algo que a Irelia le podía faltar, era el tema de los cooldowns para saltar. Pero ahora lo tienes, así que... Veremos. Un minutito para empezar la partida. El Elion que va a comprender, como decíamos, nada de Fantasmal, que es lo que nos enseñaba antes pre-partida. Y ahora ya Rarum al ataque. Sí, es menos de un minuto, señores, y saltaremos a esta semifinal, insisto. De aquí va a salir... lo que viene a ser Quentin, un fantástico finalista. Recordad, como siempre, que nos podéis seguir en Twitter, arroba elsellspain, arroba QuentinLola, arroba follow Rarum. Y a ver, Quentin, hablando de follows y mandangas, no sé yo, yo creo que me voy a hacer un poco de streaming después. Pero después, ¿cuándo? Después, por la noche. Pero a las 3 de la mañana vas a hacer streaming. Hombre, no. Hostia, espérate un segundo. ¿A qué hora empieza la LCS norteamericana? A las 9. Ah, no te he dicho nada. Claro, por eso te digo. Te digo, si vamos a hacerlo a las 3. Es verdad, es verdad. No puedo pisar mi querido streaming desde el España. No había pensado en eso, Quentin. Menos mal, menos mal que te tengo a ti. Para recordártelo, para echarte la bronca. Para las dos cosas, que son igual de importantes. Vaya, en fin. Ya te digo. En fin, leyendo debates por Twitter acerca del sistema de las armas y esas cosas, no ha pintado todo muy alagüeño, la verdad. El tema de lo que ha pasado con Orlando, me parece. Leer a Keiris, que hay un tío que ha cogido un rifle y se ha cargado a 50 personas. Sí señor, 50 heridas más. No sé. En fin. Nosotros estamos en batalla de carga, vamos con cosas más alegres que al final, Rarum en el log nos matamos, pero nunca pasa de ahí. Resucitas. Ahí está, ¿eh? Palante. Rarum, palante. A ver, salta la partida, creo. Chancan. ¿Saltará? ¿Sí? ¿Tú qué crees? No lo sé, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que estamos en modo skins, como podéis ver. Claro, es que, coitín, estamos hablando de equipos semifinalistas de Go4Lol, es todo... ¡Pausa! ...se bañan en Riot Points. Correcto. ¡Saltará! Un invocador se ha reconectado. Ahí está el Edion. Me parece que le ha saltado un Bug Splat guapísimo. No. No, bueno, en fin, habrá que, nada, echarse, echarse una, armarse de paciencia. ¡Charlou! ¿Tilol? Ya sabes cómo va el tema hoy. Ahora, ahora, ya está, ya está, ya saltamos, Cueti, ya saltamos, paciencia. Correcto. Ahí está, Cuentin. Vamos a ver, Irelia, espada de Doran. Lo, esa salida es... ¿Qué? ¿No te gusta? A ver, me gusta, lo que pasa es que te enfocas muchísimo a ganarlo. Bienvenidos a la dieta del invocador. Vamos a ver. Se han generado súbditos. Bueno, bueno, Cueti, lol. Bueno, lo que te decía, Irelia, perdona, que no he acabado con el argumento. El tema de empezar con espada de Doran es que necesita fuerza ya directamente al principio porque al sustain no le va a ganar. Sí es cierto que con la espada de Doran y la W te vas curando y vas teniendo un sustain bastante bueno pero aún hay que animar intercambios largos y más con prender. Creo que es un error bastante grande por parte de Fleeting pero bueno, ahora le veremos, ¿no? Por cierto, vaya nombres que tienen en el equipo Dream Factory, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Que son nombres muy raros. Chikstig, Surima pescador, Fleeting, Free Agent. ¿Y Handri? Pues nuestro amigo Handri. Handri, sí, Handri, sí, pero... pero si a ese y a Kha'zik también le han partido la cara bastante hard, Nami sigue zoneando bastante vasto, Kha'zik y a Rian en la top lane, oye, uno a seis, uno a siete ahora en farmeo, esa Irelia lo está pasando mal. Y es que lo que te digo, es que empezaba con un espada de Doran contra una Karim, no sé, me parece un error... A ver, sí que puede mantenerse, al final, por cierto, buena pompa de Handri sobre Teddy, pero... ¿Cómo le zonean? Ahí va... ¡Oh! Se metía bajo Tore, cuidado con Free Agent, segundo golpe, si llega a ese nivel 2 Lucia, me parece a mí que teníamos Caitlyn con Kurar out, o quizás esta una acción de Handri, pero Rarum, de momento, el equipo de Dino in Factory que quiere dominar... ¡Ay, cómo se ha quedado Surima Pescador! Está un poco en la B, ¿eh? Bastante, bastante en la B. Sigue apretando, Surima Pescador, Cuentín, 9 a 16 en Subditos, menos mal que tiene Teleport, ya lo está utilizando, cuidado porque puede aparecer Graz medio, lo ha visto Cuentín y se está liando ahí, se está liando ahí. Torneahu, el Flash, se meten bajo Tore, Surima Pescador, barrera. Ahí la barrera. ¡Ay, los pichillos! ¡Uy, cuidado, ya parece un Hecarim salvaje, estamos muy locos! Ya llega el Edion, el empujón, el prender, lo mata, primera sangre para el Edion. Uy, no le ha dado ningún buffo, menos mal. Bueno, claro, Surima Pescador, no tenía ninguno, no sé por qué he pensado que este Fizz era jungla, la magia del League of Legends. Pero, primera sangre para Cougar Edion, mal, muy mal asunto, empieza ya con las piezas del bacteriófago Quentin. Vamos a ver, doble anida de Doran también para Tonyahu, que gastaba tanto destello como barrera y abajo en la botlane, en fin, es que lo están pasando, lo están pasando ganudísimas. El problema es ese, ¿no? Que Brown es un support más enfocado a la defensiva que no a la ofensiva y lo que pide la botlane a rival ahora mismo es un buen gancho de 3. ¡Ay, Irelia, Quentin! ¡Pues Flitting puerto! ¡Pues Kipa le dio! ¡Otro parazo! ¡Pues nada! A ver qué pasa ahora con ese Hecarim, ¿eh? A ver qué pasa ahora con Hecarim. Mal asunto, porque se ha metido 2-0. Cuando tiene un personaje con el Ley de Hecarim como te empiezo dominando, vas a pasarlo mal. ¡Ay, la que toca, raro! Ahí tenemos a Free Agent, viene Tonyahu, aparece también Gragas, otra vez viene con rojo, Tonyahu, que esta vez sí, y kill para Gragas. Primera muerte para Dream Factory. Claro que cuando tiene Son Hecarim 2-0, Irelia, Irelia que siga acumulando espadas de Doran, me parece un error otra vez, ¿eh? No sé si, atiborrando esas espadas de Doran, pero bueno, Quentin, al fin y al cabo son objetos muy eficientes en cuanto a costa, y cuidado, ahí le sacan el lugar. ¡Ay, qué tocada! ¡Muerto! ¡Muerto Lucian Exhaust! ¡Un hit! ¡Handry sí! ¡Ahí está! Esa es Quentin, esa es kill de Handry, que conseguiría esa baja con relativa facilidad, 38 a 18, problemillas por aquí. Al menos se ha llevado la asistencia a Kaylin y no el kill, Quentin, eso sí que hubiera sido bastante más catastrófico, pero bueno, Kaylin ya viene de fase de líneas, Quentin, del primer baqueo con un espadón. Resumen, mal asunto. ¡Vaya tela! 38 a 18 en minions, y fíjate en Shurima Pescador que empieza con esa capa de Negatron. 24 a 33 y Peques que va con la espada del acechador. Pues que Quentin a tratar con ese Gkarin va a ser difícil. ¡Ay, cuidado! porque está recibiendo ayuda de Rek'Sai. Pues va, el 2 contra 1 tiene nivel 6 el Edion y Friety va a volver a morir. Llega para aplastar, tiene el flash, llega el knock-up, el empujón, le mete bajo todo y muerto. Kill para el Edion. Bastante easy ese kill, ¿eh? Tal cual. Cuidado en medio, Quentin. Y se lo van a hacer a Tonyahu otra vez, pues ¿cómo están estos de Dream Factory? No, no, no se lo van a hacer. Ahí me columpio yo. Nivel 6 llega el último parte de Víctor, el rayo, Surima pescador en problemas, el pechazo de Gragas. Quedado al Minion. Y la bomba pilla a Brown, Rarud llegaba al combo por parte de Free Agent, se lo pueden hacer. y bastante... y bastante... Cuidado con David, Quentin. André tenía que tirar el... ¡Ay! La ha esquivado muy bien, la pos para buenísima, pero Free Agent se va al pozo, kill para peques. No podía hacer mucho más, ¿eh? Ya, una pena, ¿eh? Una pena, aún así que el kill se lo haya llevado Rek'Sai, hubiera sido más interesante que fuera para Lucian. Y cuidado, que aparece un pescadillito loco, ¿eh? Y su última pescador se bate con un doble kill. Pues mira, todo lo mal que le ha pasado lo recupera ahora con estas dos muertes. Empezaba con Negatron, Rarum. Lo arregla, ¿eh? Pues sí. Y tan arreglado. Han conseguido esas... esas bajas, Quentin, que le ayudarán también en el matchup contra Toriyahu. Parecía que lo estaba pasando un poco mal. Todos esos 40 bichos están farmeando relativamente poco todos. Los únicos que se... ¡Ay, cuidado! Que la he tirado al prender ahí. Lo mata. Pues nada. Que se la cepilla. Claro que se la cepilla. Es lo que hay. Vaya atropello, eh, Quentin. Vaya atropello de línea que estamos viendo en la top lane. Rarum, voy a ir un momento a ver una cosa. Ahora mismo. Vas a ir a ver una cosa. ¡Paguay! Nuestro querido Quentin, LOL. Que se nos va y mientras tanto seguimos aquí. Podemos ver la preferencia de Kha'Zix. 83 bichos. Todavía muy buen objeto cuando vas por detrás. Inteligente ahí. De todos modos, no sé yo. Y cuidado, vamos a ver, la pompa era bastante buena. Está dejando un poco tieso a Deadly, aunque aguanta bastante. Está llegando a Rek'Sai. Deadly que se está viniendo muy arriba la ola de Nami. No sé si esto es buena idea al curar. La ulti de Brown no es especialmente buena. Llega Kugar Peques. Deadly que muere como era lógico. Demasiado echado para adelante. Y esa Rek'Sai que se lleva el kill con facilidad. Con bastante, bastante facilidad. Y cuidado, que en medio el pescadillo era bastante bueno. La ulti por parte de Tonyaho no parece que vaya a tener suficiente daño. Ninguno de los dos se separan. Además, está sin mana el pescado. Lo que Tonyaho podría aprovechar para meterle un rayo. Lo que pasa es que se han separado bastante y eso ya no va a suceder. Y el Edyon nivel 4. Ahí lo tenemos con esa fantástica skin. Pillándola del pulpo, por cierto. Flitting que le ha metido bastante, bastante caña. Kugar Peques que tiene las botas. 2-0-2. Cuatro de los seis kills. Tiene el fervor ya Zen. Y ahí se va a meter bajo torre. Flitting con el ulti el empujón. Ahí va. Ahí se ha bugueado eso, pero a saco. La cusa salió. Sí, sí. Vaya tela, Rarum. Vaya tela. Se ha bugueado eso, pero a saco, Quentin Lord. Correcto. ¿Doncín? Vamos a ver. ¿Cómo os tira el panorama? Pero esto es que Karim ya te digo yo que va a ser un problema inmenso, especialmente cuando tú vas de carry y es una Kayle. Hombre, movilidad ajusta, ¿no? Y de la red no va a poder vivir. Cuidado con Free Agent, llega el flash, el doble golpe, el cura, se mete bajo torre, un poquito, se salva y se puede morir. Y se puede morir, Lucian, vaya tortazo. Lul, Jandrilare. Vaya mordisquito que le ha metido, ¿no? Sí, sí, vaya tortazo, Rarum. Pues nada, de dilón que vuela y cae, kill para Gragas. Qué brutalidad, vaya cebollazo. Kill para Gragas, la boleyn que está pillando la del pulpo, partido movido, 13 muertes, en 11 minutos, el dragón que lógicamente todavía no se ha tocado, normal, es una castaña de dragón, ese dragón de viento. Rek'Sai que ya empieza a aguantar bastante, tiene esa espada de la acechadaria montada con la mole de ceniza, mucho miedito es lo que da Rek'Sai ahora mismo. También Fizerino que se va a hacer el Cetra Vizal igual que Tornianhu. Y Lucian que tirará con la build coreana. Lo que quieres que te diga, ya se pueden espabilar porque esa Kaylin está demasiado bien alimentada. Bueno, demasiado bien alimentada. A ver, comparado con Ekarim no está bien ninguno. Pues hablando de Kaylin, llega la ola de Nami, se encuentra la popa, qué bien Handilare, va a morir Lucian de nuevo, no, el sacrificio, le parte la cara ahora al support, llega el teleport, y viene Karim, el flash de Nami, kill para el Edion, se va a salvar Kaylin, pero aparece el Surima Pescador, la estonación, viene loca por parte de Kougar, de Peques, perdón, tenía que flashear Surima Pescador y se salva, que si no, Ranun para el piso. Pero vamos a ver qué pasa con la torre de tope, Quentin, porque ahí está Fleeting, sigue todavía campeando el Edion, buscando el Diveo, yo creo que muy posible, ulti de Rek'Sai hacia el top, pero claro, Fleeting le está metiendo una pariza a la torre, que no veas, esto les va a salir muy caro, a los chicos de Kougar. Bueno, el Karim llega rápido. Ya puede espabilar, tiene el aguijón, tiene los componentes de la Trinidad, parece que no tiene para la Trinidad propiamente dicha. Vamos a ver cómo avanza el panorama, pero tiene buena pinta todo esto. Cuidado, Fleeting. Nada, que se va a ir al hoyo otra vez, Quentin. ¡Ay, la ulti de Gekarim! No le tocaba, pero le siguen Diveando, el Edion tanqueando, Peques tanqueando ahora. ¡Ay! Y se les escapa. ¡Ah, el misil de Rek'Sai! Ahí está asegurando, y cuidado, Sence, porque está pillando la del pulpo, la luz lacerante. El mordisco invernal se va a ir al hoyo, Quentin. Este es el combo que nos gusta ver. La pompa sobre Nami. Ahí, la pompa de Nami. Pasiva de Brown sobre Nami. Bueno, Rarum, pues, perdona, que estaba vigilando el tema de la conexión del stream que la gente nos comenta. Básicamente, desde la... ¿Cuándo? ¿El qué? Las pizzas, tío, las pizzas. Luego, luego viene. Que no está perdiendo paquetes de hace un rato, así que no sé muy bien qué puede pasar. Bien, hay desbloqueado, pero va a llegar Irelia, el teleport es bueno, se va a escenar Fleeting. Kill para Fleeting. Ya puede correr y se lucione. Sí, pero le carima 5-0-1, ¿sabes? Ay, el pinchillo con T-Lola, gasto oscurado. Ya llegaba el nocap ahí, estaba también su lima pescador, el ulti de Víctor, qué bueno el vórtice, Fleeting puede ir al pozo, Peques, oh, el minion cangrejo, bloqueando, Rarum, vilmente, Flash, y esto es kill que se va a llevar. Espérate. Peques con el rojo, Jandrilare, que se escapa. De momento. 8-10 en 15 minutos, que se dice pronto. ¡Oh! ¡Uy, los túneles! Barry Negras, muerto. Adiós, Peques. Bueno, espérate, eso es que no se escapa. No, no se escapa. El nocap es bueno, va a encontrar premio para Víctor, veremos, Rarum, veremos, no, no, no veremos nada. No ha llegado, Quentin, no ha llegado de hacerlo posible. De todos modos, lo que decías, El Edioñez tiene la trinidad, ya verás tú que reís ahora, también las botas de Mercurio, muy difícil de reducir el top laner del equipo rojo. Quentin, estoy bastante preocupado. Kaylin está un poquito en la B, pero es que más en la B está Kassik. Yo al menos no creo que ninguno de los dos a de Carrick se va a tener un impacto muy grande en el partido si las cosas siguen así, si se hace una penta cada uno, pues a lo mejor sí, ¿no? tal y como está el panorama, pinta difícil. ¡Y ahí llegaba Surima Pescador muerto! ¿Cómo está el Edio? Surima Recteador. Sí, 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 sí. Rect, como dirás tú. Oh, le han metido una ventilada que no veas. Ahora van a pisarle un poco a la torre, esa torre de medio muy valiosa, el Edion que, en fin, cuidado, Nami, la empotrada contra el muro, vaya cebollazo. ¡Ay, el Edion ahí se ha metido muy profundo! Too deep, 20, too deep, too deep. Y la racha para Gragas, y ahora van a pillar a Zonio, pero no nos lo intentan el ulti de Kaylin. Le falta un poquito de daño de todas maneras. Gragas tiene barril, Gragas tiene barril, y Gragas tira barril. Barrera, pelotoniaju, cae. Ahí está. Una buena manporreada ahí de Chicks. Vamos a llamarle Chicks a secas y mientras tanto Quentin, Nirelia está haciendo un boquetaco arriba que lo flipas. Sí, para ir uno a cinco. Tiene toda la trinidad completada, pero no veas cómo le pisa. Y ahí se lleva a Adel y la explosión Free Agent que se llevaba el kill a ver qué pasa con Peck que llega al sacrificio de Lucian. Puede llevarse a Gragas, lo intenta con Kaylin el curar el bueno crítico kill para Gragas. Toma torta. Le han dado pero bien, Quentin. Le han dado pero bien. Van a seguir presionando y se van a llevar buenos trozos de esta torre. Uf, moña. Se la ha jugado ahí, eh. Casi se va al hoyo. Sí. Torre de medio que cae 4-0, Quentin, en el marcador de torres y más le vale esa GK empezar a tirar del carro, porque si no esto pinta mal. Pinta muy, muy mal. Pinta de culo, sí. Bueno, pues azul para Gragas que no se lo cede a Surima Pescador. La verdad es que es un hombre genial, Surima Pescador. Torre de medio que se lleva Team Kougar, pero raro. A ver ahora de Karim con Irelia, le sigue sacando dos niveles y eso que Irelia, como tú decías, ha hecho todo el boquete en la línea de top, pero a veces no es suficiente. Bueno, a veces no, en general no es suficiente. Ahí venía el combo, Fleeting que lo ve claro, se tira encima de Karim, llegaba el salto al Minion, le tira al prender, lo va a matar y kill para el Edion. Ahí está. Si hubiera tenido un score... No puede agarrarle ese uno contra uno, Quentin, mientras tenga el prender, no le puede hacer nada y esta tira la toble en el Edion, pasa por caja fuerte, llevándose casi 700, más de 700 de oro. Con el kill y la torre, seguro, vamos. Fuerte, Quentin, fuerte. Además, tiene ese sudario gracial, pronto imagino, tendrá el corazón helado y cuidado con ese Gragas que le están haciendo la 13-14, la rodea que le están metiendo, es buena, Quentin. A ver si se escapa de esto, está llegando Nami. Pues yo creo que sí, el tío es... Sí, sí, ahí va. Hola de Nami, el disengage, aparecía el Edion ahora se ve fuerte, claro. Se va por Torniajo, el pechado no impacta, llegaba el barril, el lanzamiento, cabrónito el combo por parte del compañero Gragas, kill para Friting. Aparece Surima, pescador, el pescaillo, se queda en el suelo, Rarum, no salta la zanahoria, por lo menos no a quien debía. Pero bueno, el kill de Víctor si se lo han llevado. Al Nashor, eh. Bueno, vamos a ver, no, al Nashor no, al... Ah, el Aldo, al Nashor antes de tomar los esteroides de las cuatro. Les da tiempo, nueve segundos, Rarum, ocho, siete, seis, ni de coña, Aparece el Edion, llega el flash por parte de Free Age y él le sigue a Karin con el ulti. Tú lo decías, mala vida, tienes amigo, kill para el Edion, Fleeting estenuado, tú también vas a palmar, kill que se lleva el Edion, doble kill para Karin. Y el Nashor acaba de salir, pero viene el Edion, viene buscando más madera, van a por Handri, ahí llegaba Gragas el pechazo, como ya dice Cage, pues nada, de momento no hay más muertos. No, por ahí tienes lo que va a pasar en todas las teamfights, el Edion va a cargar a por Sence y le va a hacer un hijo, no hay más, no hay más mandanga, Quentin. Dos, cuatro, ocho, Kaylin, hay muy poco que puedas hacer para sacarle al Pony, pisador de encima, sobre todo si te aparece por un flanco y se te tira a lo bestia, además ya tiene el corazón de hielo, tiene también a Quentin, un cristal de rubí, quizás para una coraza del muerto, quizás para un calibrador de Sterak, pero sea como fuere, mala pieza en el telar para Sence, no creo que pueda escapar, insisto, de la ira de Cougar, el Edion. Ya tiene esa coraza del muerto, en este caso Gragas, que está haciendo un muy buen partido, manteniéndose un nivel por encima de su propio mid laner, ese Fizerino que todavía tiene que arrancar, no tiene el Zonias, lo que sí que tiene las partes de la perdición del liche, los ven aquí en la volle, en Quentin, el próximo dragón, espera que te lo miro, es de, otro de viento, de Castanjo, el próximo dragón, no hay dragón, este no interesa, no, no interesa, Quentin, lol, a veces pasa, a veces pasa, bueno, pues nada, 14, 14 muertes, minuto 21, a ver, peques, que se va a encontrar con Fleeting, se van a hacer el rojo tranquilamente en el equipo de Dream Factory, claro, una Kayling que aún no ha pasado lo peor que le viene, porque Karimala con el corazón herado, verás tú, que risa, claro, a ver quién se lo hace a este, quizá en el, abre el Nashor, Rek'Sai, con el misil, para echar de ahí a Gragas, de todos modos, fíjate que Kha'Zix también está muy en la B, es que ahora mismo es todo, todo tanto Víctor como, como, ya te lo diré mañana, tanto Víctor como, Karim, así es, pero es que ahora mismo Karim, Rarum, pues, es un peligro, eh, es un hecho, vaya, pues nada, Peck es que siga lo suyo, farmeando tranquilamente, junto al resto del equipo, bueno, parece que la partida se ha estancado un poquillo, un poquitín, un poquitín, siempre hablamos de el late game, siempre hablamos de quién puede conseguir ventaja, pero con Raune Karim, Rarum, no es especialmente visible la situación, eh, es complicado, es bastante, bastante complicado, el sencillo motivo de que, claro, el late va a ser un monstruo y lo tendrás en el morro de tu AD Carry 24-7, cuchilla negra, mientras tanto, de Kassik, pero es lo que te comentaba antes, los dos AD Carry no deberían, sobre el papel, tener ningún peso dentro de este partido, el ritín que ya tiene ese martillo de guerra de Caulfield, y la gema vivadora, a ver por dónde más nos salen, Zengs, que probablemente tirará por un cañón de fuego rápido, aunque Quentin para esta partida yo francamente optaría por un bailarín, para intentar mitigar un poco el daño de ese Hecarim. Puff, pero muy poco, eh. Hombre, te quitas un 12% si le golpeas, pero ya está, ¿no? Pues sí. En plan, ¿te parece poco? Es que, claro, es bastante, tú piensa el daño que hace una EDG Karim, pongamos que son, yo que sé, a ver, vamos a echarle en vistazo, sí, son 421 puntos de daño. Si le quitas un, a ver, así haciendo mate rápida, son un 16% de 421, Quentin son 67 puntos de daño. Eso es casi un autoataque de, bueno, poco menos de un autoataque de Hecarim. Es decir, oye, no lo puedes ignorar. Si el problema que yo veo es que Kaylin no le pega un autoataque antes de que lleguen las habilidades, o sea, es un poco el tema. En fin, ahí tenemos a Brown, uy, Kaylin, cómo será jugada y si le llega a dar el mordisco. Kaylin para el piso, me parece, ¿eh? Probablemente, muy probablemente Quentin LOL. Bueno, este Karim, ahí tenemos a Eledion, Karim a lo suyo, se va, pues nada. Muy bien, ¿estás? Vamos a ver, pero el presagio de Randoin para Rek'Sai va a ser dura cual piedra. A ver cómo avanza ese dragón que en fin, valor, valor, no tiene ninguno, pero ya que lo puedes agarra piñear, pues agarra piñea, buen tipo. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. Decía Jack Sparrow y si lo decía Jack Sparrow es que tiene que ser verdad. De todos modos, bueno, dos casts de diferencia en el marcador, ese, esa diferencia es insignificante, pero claro, le estás dando tiempo a Kaylin, estás dando tiempo a Fizz y cuidado ese Fizz que ahora puede haberse pasado. Tiene ulti. Ahí la ulti. Biteroni, piperoni. Pues tenía saltito Fizz, ahí estaba. Por cierto, olvidando la combinación de objetos de Fizz, haciéndose salbotas de cooldown, no se va a hacer Zonia. Bueno, espera, Zonia 40%, había un objeto. Tendrá que hacérselo ahora, sí. Por eso, por eso. Ah, no, espera, había un objeto que te daba, no sé cuál era, más chico que hay. En fin, Surima Pescador, que no puede con el Ledeon, ahora mismo yo creo que nadie se puede enfrentar al caballo, al Pony Rarum, al poderoso. Pero, ¿qué querés que te diga? ¡Fleeting! Hola, buena edad, teleport cortado. Y llegaba el sacrificio, el flash al Nashor. ¿Y ese teleport dónde era? Yo no lo he visto. Bodlein quizá no. No lo he visto tampoco, Quentin Lord. Falta presión aquí. Me está faltando sobre la grieta del invocador. ¿Cómo aguanta el Ledeon, macho? Pues nada, la partida avanza. Es que están, están ambos equipos, Quentin, vamos, a platanás, pero a platanás, a platanás. Bastante, bastante, bastante. Se han olvidado de que hay que matarse en este juego, el Ledeon que ya nos va con un velo de la de la muerte. A mí yo hubiera sido más fan del rostro espiritual, pero bueno, oye, teniendo en cuenta la nueva Trinidad y el 20% de reducción de enfriamiento, claro, te plantas con Trinidad. Ay, Ahí está yo, Rek'Sai. Ay, ahora sí que se ha liado bien, Quentin. Ay, esa pobre Kaylee. Y ahí llega el Ledeon en esta acción, ha pillado también a Lucian, el Surim ha pescado, le tiraba el pescado, quieren pararlo, pero es un doble kill para Lucian, otro kill para Víctor, solo quedan Nami y Gragas, Nami que va a caer ahora con Ekarim, Gragas que lo hace con Víctor, Eish. Fácil. Y Nashor que vendrá a continuación, Quentin, problemas ahí, nunca, nunca puedes pelear de esa manera contra la composición que tienen los chicos del equipo rojo, a ellos lo que les interesa es precisamente lo que ha sucedido en esa teamfight, entrar y atraparte por diversos flancos a la vez, hasta machacarte, y eso ha sido lo que ha pasado, ¿no? Imposible proteger a Kaylin de toda esa acción, así que muy mal asunto, presionen la top lane ya directos con ese buffo de Nashor, se van a llevar Quentin como mínimo dos torres, muy bien administrado este push tempranero, hay que recordar que todavía no han baqueado y se van a llevar dos torres, así se empieza Quentin con un buen Nashor. Explotando ventajadoro, sacándole más y más y más diferencia, genial, pero raro, después de comprar... Ya tiene el bailarín que comentábamos antes Kaylin. Sí, pero a lo mejor llega demasiado tarde, ¿sabes? Probablemente, definitivamente Quentin, si siguen peleando así, va a ser un partido muy complicado, es que necesitan estar protegidos en el mejor de los casos que esa Kaylin esté bajo torre pegando ahí fuera, en el entorno salvaje, es muy complicado Quentin que sobreviva sin palmar brutalmente, pero bueno, vamos a ver este push qué tal, está Lucien en la botlane, así que no tiene mucha credibilidad, Quentin. No te mola, ¿no? No, claro, mientras ese esté ahí no nos lo creemos. Bueno, ahí llega el pescado, vamos a ver... Sí, Surima pescador, que esta vez se la lía. al compañero Lucien. Bueno, es lo que te comentaba antes, no es el partido de los AD Carry. No, no, no. Ni el partido, ni el meta. Ostras, y esto que se suponía que esta era la... ¡Ay! Bueno, un suicidio. Se ha suicidado, cuente. Correcto. Pero bueno, paciencia señores, a ver qué pasa a continuación. Porque aquí hay chichilla, Quentin, hay chichilla. Todos modos, bueno, la gestión del Nashor que empezaba muy bien y ahora está muy calmada, pero claro, con Kha'Zix muerto tampoco puedes fliparte mucho. Con Kha'Zix muerto. Claro, con esa Lucia, Quentin. Y lo que te queda, ¿eh? Vamos a ver, a ver si se puede reunir con su equipo y empiezan a pushear ya, Quentin. Tanto el Edion con ese puño de Jaorin presumiblemente debería ser para el calibrador de Sterak. Flipin que ya tiene ese Ángel Guardián. Pues ese es el problema, ¿no? El Cyreli ahora mismo de Quentin ni aguanta ni... Eh... Yo te lo doy mi graña. Diré mañana, ni aguanta ni pega demasiado. Por lo menos no... Bueno, no creo. Vamos. Ese dragón de tierra, digo, de montaña. No está mal, no está mal. A ver si le meten manos rápido. Ahí está ese dragón sin contestación. ¿Pues qué es eso, Quentin? Ambos equipos están súper aplatanados. Pero todos, ¿eh? Es como la... No sé. La situación. En fin. Compañero Rarum. De momento la partida que llega al minuto 30 del aplatanamiento. Pero de momento lo que estamos es a la espera, ¿no? No sé si del dragón anciano incluso, del Nashor que ya sigue en cooldown. Porque de momento aquí estamos. Paciencia. Y de todas maneras hablábamos de lo difícil que lo va a tener el equipo de Dream Factory cuando tengan Karim, sobre todo, Kaylin encima. Pero lo mismo podemos decir de Lucian e Irelia. Soldado... Uy, soldado. Su prima pescador también va a ser un problemilla. Así que yo no tengo tan claro quién se va a hacer con la victoria, sinceramente. A ver el Edeon. Este sigue a lo suyo, pico y pala. Ahí llegaba el stun de momento. Saltaba encima Jen en loca. Cuidado con Irelia, pierde guardia de ninja y el Fleeting rapidísimo. El sacrificio pillaba a Handri Lara y llega el knock-up de Braum, el ulti. Fleeting que se quería escapar. Y el Edeon con el ulti. Fleeting muere. Kill para Tony Ajo. Está tanqueando el Edeon. Se tira encima ahora de Kaylin, pero se queda vendido el Edeon. El curar. Ese kill es para Vitor. Se llevará doble surima pescador con el zon y aguanta bastante. Dos por uno para el equipo de Team Kougar y Torre. Devot que se debería unir a la del inhibidor. Hasta donde siguen Deddy empieza pisando trampas, mal asunto. Se mordís que Invernal que no, ahorita Deddy, ¿qué se está pasando? Eso de ahí es una Kaylin, amigo. No te me vengas tan arriba. Pero sí, muy yo lo cuento y no me ha gustado demasiado ese diveo. Esa es la típica teamfight que quieren los chicos del equipo azul. En Kougar deberían haber aguantado más vaciar la torre y entonces sí se queda, no es tan cerca. Diveas a saco con... Ya te lo diré mañana. Diveas a saco con... con Hecarim, pero no tan a lo... no tan a lo diólogo. Hecarim aguanta mucho, pero claro, no es inmortal Quentin Loli. Y fíjate en Rek'Sai, se ha hecho un Quentin una tía mad. A saco. Aquí full daño. En comillas, ¿no? Pero bueno. Pues nada raro. Ahí tenemos lo que hablábamos del amarmotamiento. Amarmotamiento. Sí. Y a ver qué pasa con el varón porque de momento está ahí esperando que lo busquen los dos equipos. Mira a Ledion cómo se va. A ver, Fleeting, llega el empujón. No, 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 se da la vuelta. El Ledion sigue a lo suyo, sigue el chaseo. Poquito a poco, Quentin. A ver qué pasa con el Nashor. Sin duda es la herramienta. Para abrir ahí fuerte. Mientras tanto, el Ledion dos niveles por debajo, por encima, perdón, de Fleeting. Están los dos en la botlane. Estaba quedando ahora mismo el Ledion, así que Quentin, creo que habrá algún tipo de movimiento. Aún así, la zona muy controlada por los chicos del equipo rojo. Ángel Guardian ya instalado en el Ledion. ¡Ah! Y el teleport, Quentin. ¡Ah! Y el teleport. Ahí venía el ulti, Brown. Aparece también el Ledion. Venía con la carga. Se lleva en el kill sobre Kaylee. Fácil. Toniaju lo conseguía. Toma ya. Kill para Gragas sobre Lucian. No hay a Decarri. Cuidado con Fleeting. Saltaba el Surima Pescador. Busca al kill él, pero se va a encontrar con que Víctor lo va a matar. O él o Deddy. La barrera por si acaso. Kill para Toniaju. Fleeting en problemas. El Ledion tiene Guardian y él todavía se lo va a hacer. O él o Brown. Kill para Peques. Y Rarum. A ver Gragas junto a Handi y Lare. Pero de momento le echas sean. No hay torre. Externación por un lado. Empujón por otro de Ekarim. La pregunta es sobre quién. Ahí va. Le corta a Gragas el salto. El knock-up. El cuarto golpe. Pasiva de Brown. Y kill que va a ser para el equipo de Kougar. Se acabó. Lo conseguía el Ledion. Y esta partida me parece a mí que va a durar un poquito más todavía, pero ya van a perder un inhibidor. Pues sí. Un inhibidor que se va a ir al hoyo ahí. El Ledion ha empezado a tanquear la torre. Eso no es muy recomendable. Ese inhibidor de la top lane Kaylin que acaba de reaparecer parece que es suficiente para avientarlo. Es buen tiempo si Kougar vuelve a tener la ulti. Parece sorprendente. Cuidado el Fizz Quentin el Fizz está llegando el Fizz aquí se lía parda. Sí, pero lo ha ralentizado bien Brown tiene que saltar de vuelta cuarto golpe y se va a morir. Kill para peques. Pintaba mucho mejor de lo que en realidad fue. Pues sí. Ahí pobre Shurima pescador se va al hoyo. Hora de vaquear y comprar el inhibidor de la top lane expuesto Quentin también está ese dragón anciano ahí para el primero que quiera meterle mano. Habrá que ver qué sucede a continuación. Dragón anciano Nashor es uno de los cambios que más diversidad estratégica le ha aportado Riot a su juego. Y cuidado Quentin porque parece que van a ir ahí los dos equipos no quieren saber nada del Nashor y Filo ha utilizado el Filo fantasmal Krasik se van a meter mira el Hecarim mira el Hecarim de tocados pues sí bastante bastante tocados pero Quentin aún así Kaylin ha sobrevido y eso ya es una novedad importante el Edion que parece que se está empezando a quedar sin daño cuando Kaylin tenga la sanguinaria verás tú qué risa ahí sí que le faltará daño sostenido menos mal que tiene el prender y cuidado porque Peques ha ido directamente a por ese dragón anciano le empieza a meter mano y cuidado porque Quentin parece que va a haber trade Nashor por dragón anciano o sea al revés el dragón anciano cae rápido pero el Nashor estaba casi full no sé se lo están haciendo Quentin no tiene tiempo no era tiempo no era tiempo lo van a tener que dejar Rarum pues como se vaya su lima pescador sin teleport Nashor para Kougar también el Edion se va rejotra uno recibe el Stundirelia cuidado con Handri llega el golpe el ulti para esquivar la ola Handri tú me parece a mí que vas a tener que flashear ahora sí y desde el lo ha llegado vendido solo muerto ahí está aquí el para su lima pescador el pescaillo también sobre Rek'Sai Lucian por el muro cuidado golpea ahora el Edion se va por Braga no es el mejor objetivo insisto el barril para hacer el disengage oh el vórtice muerto kill para Tonyahu y Flit y en Rarum que se morirá también y Lucian ¿por qué ha hecho eso? casi se suicida bueno no entiendo nada bastante yo lo cuento pero bueno esto va a ser Nashor y un doble buffo potentísimo y cuidado casi que se va a ir a lo yo está forzando a la máquina una burrada mejor que deje que sus compañeros acaben con el Nashor podemos recordar ahora los buffos de dragón que tenían básicamente en jugar tenían un único buffo de dragón el dragón de montaña el dragón el dragón Rarum ese bicho que tantos problemas ha traído al juego para lo bueno y para lo malo ¿no? espera voy a recuperar el sonido ahora Rarum perdona ya estás fantástico pues eso acuérdate antes daba oro luego empezó a dar buffos no sé fue así el tema pero bueno cuentin a ver como zanjan el tema porque claro a ver tienes a el edion que ahora mismo el split pusherino es una máquina tiene ese mazo helado para que no se le escape nadie se ha vendido el guantelete el calibrador de este drag perdón peques ya tiene esa hidra titánica empiezan a presionar la toble y a ver quién es el guapo que le hacen en el contrario no hay cuidado porque los chicos del equipo azul le estaban mandando a Nami nada más y nada menos que a Nami a pelearse con el Gekarim está Nami Irelia y tres miembros del equipo cuidado porque el edion está pasando de todo y está detirándose directamente por el inhibidor el pescado de Fizz pero si, si le está robando la torre en la cara ay peques ahí llegaba el noca cuidado con el combo llega el rayo por parte de Víctor se va también a por Gragas puede ir a por él llega el barrio buscando el disengage pero se va a morir el compañero Gragas kill para Peques surima pescador en mal sitio llega el Zonya cuarto golpe de Braum debería aparecer ahora el salto para escapar el flash pero da lo mismo raro porque está muerto kill para Rexai Deddy ha muerto a manos de Kaylin kill para Rexai y espérate porque se van a llevar a Lucia también pues nada doble kill para Kaylin ahora va a llegar el Edion va a venir con Homeward la pompa perfecta de Handrilare ahí buscaban el noca el ulti el Edion quieren matar a Kaylin no pueden Rarum Guardian Angel fuera y el equipo de Kowar va a perder la pelea claramente si señor pues si han perdido la pelea saco ya te he dicho yo que Kaylin empezaba a apertarlo bastante fuerte ya tiene esa sanguinaria han conseguido salvar los platos en este caso salvar los inhibidores y cuenten es que es eso el equipo de Kowar ha sido demasiado perezoso durante toda la partida y ahora que la Kaylin está en late es cuando probablemente se empiezan a dar cuenta del error había que pisarle muchísimo más al partido y no lo han hecho en su momento vaya tela en fin pues nada ahí tienes el rojo para Kaylin Rarum no no han hecho el problema es que casi todo el dinero lo tiene acumulado Karim y Karim ya no puede con Kaylin te quiero decir claro ese es el tema ese es el tema Quentin esa Kaylin está bastante bastante no sé yo si van a poder si van a poder pararla pero bueno lo descubriremos lo descubriremos enseguida esa torre que de momento aguanta todavía y cuidado que se podrían buscar meter el Edion no está visto en el lugar principal problema siendo que Swentin no tiene teleport ahora mismo y cuidado que que es y ahí le pillaban llega el sacrificio Lucia se quiere meter Brown saltaba Flitting el vórtice el Edion con el engage llega con el ulti a 4 llegaba el terror y Víctor que nos hace con el kill lo hace Lucia ahí tenemos a su nueva pescador muere el Excite doble kill para Kaylin sigue golpeando el agente secreto Rarum a ver que sigue Flitting cae kill para Víctor con el rayo vaya tela con Tonyahu pero volvemos a lo mismo empate en las peleas y victoria de momento para ninguno de momento nada Quentin porque ha sido un 2x2 Kaylin se ha llevado una doble se ha vendido ya el último de sus objetos se ha vendido las botas y se ha comprado un cañón de fuego rápido Quentin velocidad de movimiento de 415 fuera de combate recordar que a ese hay que quitarle 30 cuando está en combate resumiendo 380 de velocidad de movimiento en combate esa Kaylin ahora mismo Quentin es un auténtico es un auténtico infierno no me gustaría encontrarme en el equipo rival porque mete porque mete unas toñas bien buenas y con esas últimas palabras va a destrozar al Hecarim como ya hemos visto antes pero bueno es que es eso ahora sin más a recuperar el terreno perdido de los chicos del equipo azul y sobre todo Quentin lo mismo que comentamos antes no perder o no pelear en lugares demasiado abiertos todo lo que sea pasillo lo mejor pero Rarum si pueden jugar con Kaylin es lo que hablábamos es que ahora mismo 5 objetos de daño 6 objetos de daño de hecho ha vendido las botas bueno lo que te digo ahora la partida va a ir muy en torno al Nashor ya vimos antes en el equipo de Coward tener Nashor y Buffo del dragón anciano y no fueron capaces de sacarle partido la ola de Nami propiana Hannilare ha pillado a Kaylin bueno kill para Lucia kill para Víctor y ahora sí que sí si Kaylin pues por lo menos el inhibidor de top va a caer por lo menos mal asunto Wendin y esto yo creo que podrían seguir pushando tranquilo bueno no porque no tienen minions maldita sea pero el Nashor aparecerá en nada así que esto es Nashor para el equipo rojo los chicos del equipo azul todavía van a tener una oportunidad más un tiro más la recámara un minuto y medio para que salga el Nashor la build coreana de Kashi que ya ha cambiado a la build de estándar casi 100% se ha vendido la cuchilla negra y tiene un filo infinito con el fantasmal de Yomus y cuidado Irelia sale quemando rueda ella también con un filo fantasmal de Yomus meten un poco de presión aquí en la top pero la prioridad deberían ser las otras líneas sobre todo esa torre tier 2 de medio que lleva ahí pudriéndose medio año un rato largo bastante largo pues eso de aquí a un minuto tenemos Rarum el próximo dragón anciano hay que tener en cuenta que con este Nashor y este inhibidor de top lógicamente la presión para el equipo de Team Kougar aumenta también te digo que un Nashor en el minuto con 50 pues se defiende tan ricamente es un hecho pero a ver ahora cómo avanza la situación porque pueden buscar el varón uy el varón del dragón parece que van a hacerlo en estos 30 segundos que tienen ellos solo tienen un buffo de antes así que tampoco van a pegar un salto de calidad tremendo y nos preguntáis en caso de que coincida la LCS con la Dominos con la LCS iremos con la LCS así que Rarum esto va así ahí está quizás aquí se decida el partido o no ahora lo veremos de momentos más que no que que sí ese dragón anciano es un dragón extremadamente suculento pero es que no no lo buscan tampoco no no ninguno de los dos equipos están tanteando pero bueno esta pelea debería sobre el papel favorecer el problema es que claro la top lane se les está pushando rápidamente mandan al Fizerino que tiene teleport yo hubiera mandado Irelia personalmente empiezan a rushar ese dragón anciano y aquí se va a liar seguro no no se va a liar porque lo dejan bueno se va Surima pescador ahora sí que lo van a intentar rushear no ha perdido toda la vida el dragón pero sí que lógicamente va a tardar un rato poco a poco Rarum la mitad de la vida afuera el ledion al zoneo Flitty pierde bastante llega la cura pierde una torre de Nexo en el equipo de Dream factory y ahora sí que si viene la pelea noca pillaban a Kaylee va a explotar Free Agent está muerto aquí para Tony ajo el copo de Victor con el Karim llega la carga se da la vuelta el ledion Surima pescador mataba a Lucia pero cuál es el precio triple kill para Víctor Flitty para el pozo kill para Rek'Sai 4 por 1 y Rarum tenemos finalista tenemos finalista los chicos de KUBAR han sudado han sudado un poco pero van a conseguir la victoria ahí está el ledion metiéndole chicha lo único que ha sobrevivido es Fizz y está en una situación completamente desesperada Quentin esto va a ser GG y como bien decías tenemos finalista de esta Dominos go for lol ahí que va pues ahí está victoria para el equipo de Dream sin y y